Hola y bienvenido, en este video tutorial vamos a hablar un poco acerca de Quasar Framework y vamos a intentar explicar para qué nos sirve, por qué debemos utilizarlo de paso crearemos nuestro primer proyecto haciendo la instalación necesaria y veremos un poquito de código para entender cómo funciona Quasar Framework es un framework que lleva ya mucho tiempo trabajando, no es un framework nuevo empezó en julio de 2016, que fue la primera versión que se publicó o sea, hace ya más de tres años y nos ofrece la posibilidad de desarrollar proyectos con Vue.js pero proyectos de cualquier tipo, bien, podemos desarrollar una aplicación móvil, aplicación híbrida podemos desarrollar una aplicación PVA, una aplicación web progresiva que simula muy bien una aplicación móvil pero también tiene la ventaja de que se comporta prácticamente igual en la web que en un dispositivo móvil podemos desarrollar aplicaciones típicas que son las aplicaciones SPA, Single Page Application estas aplicaciones son las más comunes cuando desarrollas cualquier proyecto con Vue.js es el proyecto más básico y luego también podemos desarrollar, por ejemplo, aplicaciones SSR que son probablemente una de las aplicaciones más complejas y el SSR significa Server Site Rendering la peculiaridad de este tipo de aplicaciones es que necesitan un servidor normalmente con Node.js para que se ejecuten, así que no podrás coger tu aplicación y ponerla en un servidor como por ejemplo en un bucket de S3, sino que tendrás que tener un servidor corriendo con Node.js ¿Qué ventajas tiene una aplicación SSR? Bueno, una ventaja clave y fundamental el tema de SEO lo soluciona rápidamente una aplicación SPA con Vue.js por defecto no es posible que los motores, que por lo menos todos los motores indexen todo el contenido porque ya sabemos que genera etiquetas pero no genera el HTML si tú ves el código fuente de una aplicación de Vue.js verás un par de etiquetas pero no verás todo el HTML generado en Quasar Framework cuando trabajas con aplicaciones SSR esto cambia si tú haces un botón derecho ver código fuente verás todo el código fuente que se ha generado cada una de las etiquetas con todos los datos, con código JavaScript y todo lo necesario para que tu aplicación sea visible para los motores de búsqueda algo súper importante y no nos podemos olvidar tampoco de las aplicaciones de escritorio algo así parecido como Electron pues Quasar Framework haciendo uso de Electron es capaz de desarrollar aplicaciones de escritorio puedes crear por lo tanto aplicaciones para móvil, aplicaciones para web y aplicaciones para escritorio tienes todo cubierto bien, sabiendo esto ¿por qué no utilizarlo siempre? supongo que por desconocimiento porque Beautify por ejemplo es un framework que sí que podemos comparar con Quasar Framework aunque no cubre todos los aspectos que cubre Quasar Framework pero se pueden añadir dependencias para que los cubran pero Beautify realmente es súper popular y tiene mucho tiempo también de trabajo habrá publicado recientemente la última versión en la que bueno, han habido una serie de cambios pero si conoces Quasar Framework y Beautify y te pones a trabajar con los dos verás que en Quasar Framework tienes cosas que no tienes en Beautify también es cierto que en Beautify tienes cosas que no tienes en Quasar Framework para entenderlo más rápido podemos hacer una comparación de frameworks Vue.js de 2019 y aquí tendríamos la comparación donde podemos ver el número de componentes podemos ver si tiene temas premium por ejemplo Quasar Framework no los tiene pero se podrían desarrollar de una forma muy sencilla al igual que se hacen con Beautify al final simplemente es que Quasar Framework crezca que se haga popular y que hayan desarrolladores desarrollando temas premium como por ejemplo tiene Beautify aquí tenemos una serie de cosas como por ejemplo Server Site Rendering Support que sí que lo tiene y una de las cosas que solo cubre por ejemplo Beautify y Quasar Framework es Tree Shacking bien, esto es al momento de compilar la aplicación es de la forma en la que se compila para entender un poquito mejor que significa Tree Shacking por si no tienes mucho conocimiento de esto esto al final es una técnica que lo que hace es eliminar el código que no se va a ejecutar nunca al optimizar nuestro paquete el bundle que se va a generar al final en código JavaScript o TPScript en lugar de eliminar el código que nunca se puede ejecutar porque hay código que nunca se va a ejecutar Tree Shacking lo que hace es comenzar desde el punto de entrada de nuestro código y solo incluye el código que se va a ejecutar que se garantizará que se va a ejecutar esta técnica también se conoce como inclusión de código en vivo y como podemos ver tanto en Beautify como en Quasar Framework este es un proceso completamente automático así que son cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar aplicaciones con Quasar Framework para comenzar con Quasar simplemente tenemos que venir al Get Started y aquí veremos que ya nos empiezan a explicar que instalemos Quasar CLI por ejemplo así que podemos pulsar en el botón para instalar Quasar CLI y lo que nos dice es que la versión que tenemos que tener instalada es la versión de Node.js 8.9.0 o superior simplemente si no lo tienes instalado puedes venir a la web de Node.js y descargas la última versión LTS, la recomendada que es una versión 12 y con esa versión tendrás más que suficiente dentro de la comunidad de Quasar Framework de la documentación también hay una sección de video tutoriales donde si pulsamos está video tutoriales en inglés que dice que han sido creados por la comunidad de Udemy de la plataforma Udemy pero también están los cursos de la plataforma Cursos de Desarrollo Web que serían los cursos que yo he desarrollado previamente como Server Site Rendering con Vue.js, Vue.js y Quasar Framework y también Desarrollo de Aplicaciones PVA con Vue.js y Quasar Framework que puedes encontrar en la URL de mi sitio Quasar Framework y aquí tendríamos estos dos cursos que son los que yo he desarrollado son súper completos y además también el último que he desarrollado hace tan solo un par de semanas que es Desarrollo Móvil con Vue.js utilizando también Quasar Framework así que como nota también estamos recomendados por la documentación, en este caso por el equipo de Quasar Framework Dicho esto, una vez tengamos Node.js instalado simplemente debemos instalar Quasar CLI a nivel global puedes hacerlo con YAR o puedes hacerlo con MPM con el que tú desees al final el proceso va a ser el mismo y el resultado también va a ser el mismo una vez tengamos instalado ya Quasar en un terminal podemos abrir el terminal y si ejecutamos el comando Quasar veremos que nos dice en mi caso que estoy trabajando con la última versión de CLI que es la 102, bien, y aquí tenemos una serie de comandos que nos ayudan a poder hacer cosas por ejemplo el comando Create vamos a limpiar el terminal y vamos a decir Quasar Create y vamos a poner Quasar Todo App por ejemplo, para crear una aplicación de todos haciendo esto, pulsamos Enter y nos va a hacer una serie de preguntas antes de descargar todo el kit de Quasar Framework con todos los componentes que nos va a proporcionar y que vamos a ver más adelante nombre del proyecto este es para uso interno, lo podemos dejar así el nombre del producto vamos a poner por ejemplo Todo List Quasar, por ejemplo pulsamos Enter la descripción una aplicación de Todo List con Quasar pulsamos Enter nos dice el autor vamos a poner Cursos Desarrollo Web y aquí app arroba cursos desarrolloweb punto es nos dice que preprocesador es el favorito nosotros vamos a dejar el que nos recomiendan en este caso con SAS podemos utilizar distintos tipos de sintaxis simplemente con indentación vamos a pulsar Enter y aquí nos dice cómo queremos que Quasar qué estrategia queremos que Quasar utilice y también nos dice que puede ser cambiada después vamos a utilizar la más conveniente que es esta de aquí donde lo que hace Quasar es el autoimport conforme nosotros vamos utilizando de los componentes y las directivas que nos ofrece luego tenemos otras opciones esta sería la menos la más compleja y otra que es conveniente pero no tan conveniente como esta así que vamos a pulsar Enter y nos dice qué características necesitamos para nuestro proyecto podemos utilizar Slim Views Axios soporte para internacionalización y también soporte para Internet Explorer 11 yo voy a desmarcar Slim no voy a coger ninguna y para desmarcar o marcar simplemente utiliza la barra espaciadora pulsamos Enter y nos pregunta si queremos utilizar Córdoba en nuestro proyecto qué significa esto esto es para desarrollar aplicaciones móviles si queremos desarrollar aplicaciones móviles cosa que también podemos cambiar después podemos añadir aquí el ID de nuestra aplicación bien que sería por ejemplo para mi caso si fuera una aplicación de todos para cursos de desarrollo web pues le llamaría es.cursosdesarrolloweb.tudoapp algo así como no vamos a hacer una aplicación móvil lo vamos a dejar vacío pulsamos Enter y nos dice si queremos ejecutar el comando npm install para poder instalar todas las dependencias nos dice que usemos YARN que es el recomendado o también podemos utilizar npm o ya lo haremos nosotros mismos pulsamos Enter y esto va a instalar todas las dependencias en nuestro proyecto el proyecto que se llama Quasar todo app y que está dentro de este directorio de aquí así que vamos a abrir el proyecto para ver qué es lo que tiene yo voy a estar trabajando con WebStore es un producto de JetBrains si tú eres estudiante y quieres tener una licencia gratuita puedes ir a la web de JetBrains aquí tienes la página jetbrains.com y aquí puedes mirar si tú puedes aplicar simplemente vienes a esta url pulsas en el botón y envías toda la información que ellos te soliciten si puedes aplicar y puedes tener acceso tendrás acceso a todos los ideas que te ofrecen aquí podemos ver tenemos ideas para trabajar con Python para trabajar con Ruby para trabajar con JavaScript para trabajar con Java con PHP por ejemplo DataGrip para el trabajo con bases de datos para trabajar con C y con C Sharp y con cualquier lenguaje que al final te puedas imaginar o con cualquier framework vas a poder trabajar sin ningún tipo de problema así que utilízalo si puedes hacerlo porque es una super herramienta que al final es de pago y te va a permitir hacer mejor tu trabajo siempre es mucho mejor trabajar en este caso con un IDE que no con un editor de texto como pueden haber otros que se le meten muchos plugins como Visual Studio Code o como Sublime Text o como Aptana bueno hay muchísimos que están muy bien pero nunca llegan a ser lo mismo que un IDE dicho todo esto continuamos y vamos a ver que es lo que contiene un proyecto de Quasar Framework este sería nuestro proyecto donde lo que tenemos es en este caso el directorio de Mod Modules el directorio SRC directorio de configuración Package JSON el archivo YAR importantísimo es el archivo Quasar Config bien este archivo nos lo genera Quasar y es un archivo super importante donde si pulsamos aquí podemos ir a ver toda la documentación que nos ofrece este archivo nosotros vamos a seguir con el proyecto aquí tienes la URL por si te interesa y vamos a intentar explicar las secciones que nos ofrece y que podemos hacer con cada una de ellas porque realmente hay muchas secciones nos vamos a centrar en las más importantes y en las que vamos a estar trabajando normalmente aquí tenemos algo que se llama Boot Boot son archivos que se van a ejecutar automáticamente al inicio de la compilación del código de Quasar Framework así que son conocidos como Boot Files estoy seguro de que la palabra Boot te suena y simplemente algo como autoarranque cuando va a empezar se va a ejecutar algo así que podríamos aquí crear nuestros propios Boots para poder hacer cosas de forma automática al inicio de la aplicación un ejemplo perfecto de Boot es por ejemplo cuando quieres cargar algún plugin de Vue.js si has trabajado con Vue.js antes espero que sí sabrás que cuando trabajas con Vue.js si quieres importar algún plugin simplemente tienes que hacer Import View From View Import por ejemplo Beautify From Beautify y al final haces un Vue.use del plugin y con eso queda todo listo eso lo puedes hacer en el archivo main ¿no? en Quasar si venimos al directorio SRC veremos que aquí no tenemos ningún archivo main .js o .js ¿qué significa? que las cosas no funcionan igual en Quasar Framework que funcionan en el resto de aplicaciones con Vue.js como pueden ser por ejemplo en Vue.js aquí cambia un poco y para ello tenemos los Boots ¿bien? el Boot lo que nos permite es justamente eso crear algo para que se inicialice al principio perfectamente podría ser la carga de un plugin así que esto lo vamos a cubrir también más adelante pero es importante que sepas para qué sirve justamente para eso también por ejemplo para hacer cosas con el router y controlar el acceso a nuestra aplicación todo esto obviamente lo cubrimos en todos los cursos de nuestra aplicación en el último desarrollo móvil quedan cubiertos los Boots que aparecieron en la última versión aquí podríamos cargar archivos los archivos que nosotros quisiéramos en este caso por ejemplo se carga un archivo app.sas este archivo app.sas sale del directorio SRC CSS app.sas bien si venimos a este archivo veremos que nos dice archivo CSS global para nuestra aplicación en SAS así que aquí podríamos escribir todo lo que quisiéramos y además también tenemos aquí las variables de Quasar Framework que nos permiten cambiar los colores de nuestra aplicación desde un único sitio así que podríamos aquí cambiar las variables que tenemos aquí y después más adelante toda nuestra aplicación cambiaría de forma automática otra cosa también importante son los extras aquí por ejemplo los extras podemos utilizar fuentes personalizadas como Phone Awesome como Temify como Ionic Icons y Roboto Material Icons podríamos utilizar los que quisiéramos por defecto vienen habilitados Roboto Font que es para la fuente de Roboto y Material Icons para los iconos de Material Design bien así que esto también lo podríamos personalizar de una forma muy sencilla añadiendo aquí todo lo que necesitáramos Framework parte importante aquí nosotros hemos dicho en la configuración cuando hemos creado nuestro proyecto que queremos que cargue las dependencias de forma automática bien entonces lo que hace Quasar es va cogiendo automáticamente todas las dependencias que nosotros le vamos pidiendo sin cargar todo como en este caso lo que hace es auto importar las necesidades del proyecto luego también tenemos aquí la sección components que lo que podríamos hacer es en lugar de utilizar aquí auto ir definiendo paso a paso cada uno de los componentes que fuéramos necesitando por ejemplo el componente QPage por ejemplo el componente QTabs etcétera todos los componentes dentro de Quasar Framework empiezan con la palabra Q- y a partir de ahí podemos ver todo lo que tiene esto también lo cubriremos más adelante las directivas es algo muy parecido nos permite autocargar toda la información o ir pidiendo las directivas conforme nosotros vayamos necesitando aquí como por ejemplo la directiva Ripple hay un montón de directivas que también podríamos utilizar luego estarían los plugins de Quasar Quasar aparte de tener todo lo que ya tiene que son lo que tiene un proyecto de Vue.js por defecto componentes y directivas también tiene plugins ¿qué plugins? bueno por ejemplo un plugin muy utilizado en este caso sería el plugin Notify ¿qué es lo que hace? el plugin Notify es cuando tú utilizas el plugin Notify que lo cargas aquí para cargarlo simplemente tendrías que poner aquí por ejemplo Notify ¿bien? con esto estaríamos cargando el plugin Notify una vez lo hacemos podríamos utilizarlo a través de dis.dollarq y con eso accederíamos a Quasar ¿bien? así que si en cualquier componente después hiciéramos esto podríamos acceder y aquí podríamos acceder por ejemplo a Notify ¿bien? con esto accederíamos al plugin Notify desde cualquier componente y podríamos lanzar notificaciones en el navegador para que por ejemplo cuando el usuario ha creado un nuevo post decirle felicidades has creado un nuevo post así que para esto estaría la sección de plugins que sí que tenemos que cargar nosotros aunque tengamos aquí la carga en auto simplemente es para componentes y directivas soporte para Internet Explorer si queremos darle soporte aquí tenemos todo lo que se va a configurar para el build de nuestra aplicación podríamos configurar el build para utilizar por ejemplo Gzip para poder extraer el CSS para poder cambiar el modo del router si lo tenemos en history mode o en cualquier otro modo y también podríamos extender la configuración de webpack así que si necesitaras por algún motivo cambiar la configuración de webpack porque hay algún paquete que estás utilizando que tiene una peculiaridad también podrías hacerlo aquí accediendo a esta variable podrías desde ahí cambiar la configuración de webpack devserver si queremos cambiar la configuración del servidor de desarrollo también lo podríamos hacer aquí animaciones documentación de las animaciones esto es como antes podemos utilizar todas las animaciones o ir cargándolas a las necesidades que nosotros tengamos las animaciones siempre son las animaciones de Vue.js y todo lo que ya sabemos que nos ofrece como transiciones etcétera luego aquí tenemos la configuración de aplicaciones server-side rendering ¿qué significa? ya lo explicamos antes son aplicaciones que se ejecutan en el servidor con Node.js y que al final lo que hacen es escupir en el navegador todo el código HTML generado no muestra las etiquetas sino que lo que hace es mostrar todo el HTML comprimido en el navegador hay una combinación que es muy compleja de llevar a cabo y es una aplicación SSR con PVA bien esta es una aplicación compleja pero también se podría habilitar y se podría llevar a cabo es una combinación muy buena en Quasar le llaman una combinación explosiva una combinación no sé porque realmente trae bastante dolor de cabeza al momento de configurarlo todo pero también sería posible y aquí tendríamos la configuración de la aplicación PVA donde podríamos decir el modo del plugin Workbox bien Workbox nos permite hacer una configuración para nuestra aplicación PVA para poder ajustar determinadas cosas por ejemplo el tema de caché ahí podríamos establecer el modo de caché que vamos a utilizar y muchas más cosas que también cubrimos en el curso de PVA para poder trabajar con el plugin Workbox inyectar nuestro propio manifiesto etcétera aquí también tenemos el manifiesto de nuestra aplicación ¿qué es el manifiesto de nuestra aplicación o una aplicación PVA? bueno en una aplicación móvil nosotros tenemos el nombre de la aplicación tenemos el ID tenemos la descripción etcétera bueno pues aquí ¿por qué no vamos a tenerlo? en el manifiesto podríamos definir el nombre el short name la descripción el modo en el que vamos a ver el modo nativo el modo web en cualquier modo que vayamos a seleccionar lo podríamos definir aquí la orientación que vamos a seleccionar si queremos vertical o horizontal también la podríamos definir para ver cómo queremos que se vea el color de fondo de nuestra aplicación el tema de nuestra aplicación por ejemplo para que te hagas una idea cuando tú hables una aplicación PVA en un dispositivo móvil y está instalada como una PVA nos permite instalar un icono en nuestra página principal y la abrimos va a salir la cabecera la parte alta de la aplicación que sería el tab ¿no? y aquí le diríamos el color que queremos utilizar para nuestra aplicación en este caso debería ser el color corporativo y aquí tendríamos los iconos que va a utilizar una aplicación bien la aplicación PVA al igual que la aplicación móvil es bastante compleja porque puede verse en distintas resoluciones aunque es más compleja la aplicación móvil pero tenemos que cubrir muchos aspectos en el último curso de aplicación móvil con Vue.js cubrimos todos estos temas para generar todos los iconos y que no quede ninguna duda en ese proceso también además vemos cómo generar en ese caso el splash screen aplicaciones Córdoba son las aplicaciones móviles y nos permite definir aquí cierta configuración siempre con enlaces para poder ir a ver la documentación en este caso podemos modificar el ID de nuestra aplicación y aquí tendríamos ya finalmente la documentación para las aplicaciones de escritorio yo sinceramente no he desarrollado ninguna aplicación de escritorio con Quasar Framework no estoy especializado en el desarrollo de escritorio sí en web y en móvil así que no lo he tocado y te puedo explicar poco pero bueno te puedo explicar lo que podemos estar viendo aquí que nos permite desarrollar aplicaciones para Mac para Windows y para cualquier sistema operativo que podamos tener y aquí finalmente configuración general aquí lo podemos ver donde podemos definir por ejemplo el ID de nuestra app y algunas cosas más que se van a generar en la compilación de nuestra aplicación y con esto tienes cubierto de forma completa lo que nos ofrece el archivo Quasar Framework que es súper importante y que necesitamos tener súper claro para poder empezar a trabajar con este framework de otra forma no vas a saber qué es lo que está haciendo y es la base de todo ahora volvamos a la documentación de Quasar Framework que estamos en Quasar CLI perdona por la pronunciación no lo sé pronunciar bien y directamente le damos Quasar porque así evito confundirte así que discúlpame por eso si bajamos un poquito en la documentación de Quasar veremos que aquí Quasar CLI nos ofrece distintos modos de desarrollo ya lo hemos comentado SPA SSR PVA aplicaciones móviles con Córdoba Capacitor aplicaciones con Electron y lo que nos interesa a nosotros en este caso es ver el desarrollo de aplicaciones SPA aquí tenemos la introducción los iconos para la aplicación SPA y los comandos para generar el building bien esto es lo que nos interesa a nosotros así que vamos a pulsar aquí y podemos ver que nos dice Quasar Dev así que para lanzar nuestra aplicación simplemente deberíamos ejecutar el comando Quasar Dev pero también quiero explicarte que si estás desarrollando de la aplicación por ejemplo una aplicación SSR existen distintas formas de hacerlo aquí si venimos a los comandos para hacer el build veremos que nos dice Quasar Dev M y el flag M sería el modo en este caso sería el modo SSR por lo tanto si nosotros cogiéramos esta línea de aquí y nos vamos a nuestro terminal donde hemos creado nuestro proyecto vamos a entrar a nuestro proyecto Quasar Todo App y ejecutamos el comando Quasar Dev con el modo SPA que es lo que nosotros queremos hacer haría exactamente lo mismo que el comando Quasar Dev funcionaría exactamente igual vamos a ejecutarlo y nos va a decir que Dev Mode SPA las versiones que estamos utilizando y si estamos haciendo el debut así que una vez haya finalizado nos va a abrir en nuestro navegador predeterminado la aplicación con Quasar Framework que estamos desarrollando y aquí tendríamos nuestra aplicación Todo List Quasar que es como lo hemos llamado y esta sería la aplicación que se genera por defecto puedes ver que es una aplicación que funciona perfectamente en web si la hacemos para móvil se ve también perfectamente aquí tenemos la apariencia en móvil y esto actualmente no sería una aplicación para móvil aunque se vea muy bien en móvil la ventaja de trabajar con Quasar Framework es que los componentes están optimizados para que se vean tanto en web como en móvil así que automáticamente funciona para todo pero lo que te quería explicar no es esto vamos a volver aquí sino también cuando estamos desarrollando aplicaciones en este caso con Córdoba por ejemplo aquí abajo si venimos a los comandos que estamos haciendo el build podríamos bajar y veremos que aquí aparte tenemos otras cosas como por ejemplo el target bien el target aparte de tener el mode sería si estamos trabajando para iOS si estamos trabajando para Android etc aquí podríamos establecer el target con el que queremos lanzar incluso también el emulador iPhone 7 un emulador que nosotros ya tengamos cargado o el emulador nuestro de Android que tengamos cargado así que para trabajar en cualquiera de los entornos siempre hay detalles importantes que no podemos pasar por alto y que debemos conocer aparte de todo lo que hemos visto si te das cuenta y vuelves a tu proyecto verás que al ejecutar el comando Quasar Dev con cualquier flag se ha generado el directorio Quasar bien este directorio es importante si lo abrimos nos van a decir en todos los casos que nunca editemos este archivo bien es interno de Quasar Framework este archivo se genera cada vez que nosotros compilamos la aplicación cada vez que hacemos el build de nuestra aplicación o ejecutamos el comando Dev que se tiene que crear toda la estructura entonces se crea esta serie de archivos bien estos archivos son especiales de Quasar Framework y puedes ver que en ningún caso te dicen que los utilices pero en muchos casos cuando tengas problemas de actualización de proyectos y quieres actualizar tu proyecto Quasar a la nueva versión es posible que tengas algún problema y en esos casos cuando tengas algún problema obviamente siempre teniendo tu proyecto en un control de versiones bien guardado y bien almacenado seguro de que no vas a romper nada elimina el directorio Quasar y vuelve a hacer la actualización en ese momento normalmente se arregla la mayoría de los problemas te lo digo desde mi experiencia que llevo trabajando con Quasar Framework desde sus inicios de forma puntual en varios proyectos y verás que prácticamente en la mayoría de los casos quedan solucionados todos los incidentes que puedas tener ahora vamos a entender un poquito cómo trabajar Quasar Framework dentro de los archivos que nosotros normalmente conocemos como por ejemplo podría ser el archivo app.view bien este es el archivo que nosotros conocemos y donde tendríamos un div con un id qapp que sería la aplicación de Quasar Framework y tendríamos aquí el router puedes saber que lo único que va a hacer esto es renderizar la ruta de nuestra aplicación sin hacer nada más aquí tendríamos el nombre de la aplicación y esto simplemente sería el corazón de nuestra aplicación donde partiría todo aquí es donde va a cargar todo dentro de este div es donde va a cargar todo por ejemplo si nosotros eliminamos este trozo de código volvemos a nuestro proyecto podemos ver que nos queda una página en blanco así que aquí ya no tendríamos nada que hacer simplemente tenemos que dejar el código como estaba para que todo vuelva a funcionar otra vez así que esto lo podemos personalizar pero realmente no es importante la parte importante viene a partir por ejemplo de los layouts bien aquí tendríamos my layout Quasar Framework trabaja con layouts y puedes ver que yo aquí tengo muchos errores que vamos a resolver más adelante te voy a explicar cómo arreglarlos conforme mi ID no está reconociendo los tags Qtoolbar Qheader Qlayout Qbutton Qtoolbar Title etcétera todos estos elementos todos estos componentes de Quasar Framework ya dijimos que todos empiezan así no están siendo reconocidos por mi ID y más adelante en el próximo vídeo te voy a enseñar cómo podemos solucionar esto de forma rápida porque realmente va a ser súper interesante aquí lo que hacemos es definir el layout que se va a ver en nuestra aplicación en este caso va a ser este layout donde tenemos un drawer y tenemos el corazón de nuestra aplicación el content bien el contenido aquí arriba si venimos podemos ver que tenemos el Qheader donde el Qheader es un componente especial de Quasar Framework que nos permite colocar cosas aquí arriba bien en este caso lo que colocamos es simplemente un botoncito para poder ocultar o mostrar el menú lo podemos ver aquí también ponemos el nombre de la app Quasar App y la versión Quasar Version bien aquí tenemos Quasar App y Quasar Version date cuenta que nosotros de una forma muy sencilla lo que podemos conseguir es definir una cabecera que va a estar siempre arriba y al igual que tenemos el Qheader también otra cosa que tienes que utilizar si quieres definir cosas en el footer sería el QFooter ideal para meter por ejemplo navegación por tabs yo lo utilizo y es la zona recomendada para hacerlo luego además tenemos el Qdragware bien el Qdragware tiene una serie de elementos Qlis y una serie de elementos que son los enlaces que podemos ver a la izquierda de la aplicación vamos a verlo y serían todos estos elementos de aquí bien este sería la navegación del lateral y además al final tenemos aquí el Qpage Container donde tenemos otro elemento Router View que significa esto que sería este contenido de aquí donde estaríamos viendo todo lo que pasa en nuestra aplicación y de donde sale esto de aquí pues sale de páginas index donde tenemos el tag img y estamos viendo el logo de Quasar Framework si lo quitamos veremos que desaparece ahí está así que tenemos que saber que todo pasa por un layout y después se va en este caso al archivo index ¿cómo hace Quasar que todo esto funcione? pues muy sencillo tenemos que ir al router y dentro del router tenemos las rutas y podemos ver que lo que tenemos aquí es una constante llamada roads que está en el pad en la raíz y utiliza un componente que es layouts my layout bien haciendo uso de import cargamos este componente que es este layout y esto tiene hijos entonces dentro de children podemos decir el pad y podemos decir en este caso el componente que lo está cargando así de sencillo vamos a poder tener un layout y vamos a poder meter hijos dentro para poder cargar todas las rutas por lo tanto aquí dentro podría meter la página index la página de login la página de registro etc y luego además hace una cosa comprueba si el modo en el que se está ejecutando la aplicación no es SSR ya que el modo SSR tiene otras peculiaridades y no podemos hacer esta configuración aquí en ese momento si la página no existe lo que va a hacer es mostrar la página 404 que simplemente tiene un muñeco con una imagen sería esta de aquí que está dentro del directorio assets este archivo de aquí no lo puedo abrir en mi ID ahora lo vamos a ver aquí está aquí podemos ver la imagen simplemente he puesto en la URL test y aquí podemos ver que nos dice lo siento aquí no hay nada 404 así que esta sería la página 404 que nosotros perfectamente si tú quieres puedes personalizar por cambiar todo este contenido de aquí y que sepas que este pad de aquí lo que va a hacer es que cuando no haya encontrado ninguna ruta va a mostrar siempre este contenido date cuenta que aquí hace un export default de las rutas y para qué sirve esto bueno sirve para que en el archivo router index.js haga la importación de view del router de view de las rutas que hemos generado que lo utilice en forma de plugin y aquí hace una cosa muy interesante que es el export default de una función donde Quasar Framework nos pasa el contexto de la aplicación y en el contexto de la aplicación tenemos acceso al store que sería acceso a views y también al contexto SSR otra cosa que vemos en la aplicación SSR y que nosotros tratamos para explicarla a fondo y entender cómo la podemos explotar al máximo aquí definimos una constante router y creamos la instancia view router bien aquí nos dice también además que si no estamos generando aplicaciones y no estamos construyendo aplicaciones en modo SSR nosotros directamente podemos exportar la instancia del router así que no tendríamos que definir la constante sino que podríamos hacer directamente el export default del nuevo router bien lo podríamos hacer así fuera de esta función si quisiéramos así que podríamos hacerlo de varias formas y si no estamos en modo SSR podemos exportar directamente la constante mejor dicho la instancia aquí lo que haríamos sería configuración del scroll el comportamiento del scroll aplicamos las rutas y definimos el modo y el base para el router bien finalmente hacemos un return y esto Quasar se encarga internamente y nosotros no tenemos que conocer nada más simplemente tenemos que saber que Quasar a partir de ahí va a construir nuestra aplicación sea el modo que sea web aplicación móvil aplicación de escritorio aplicación server site rendering aparte de todo lo que ya hemos visto también debemos conocer por ejemplo el directorio components donde vamos a poder generar como siempre hemos hecho los componentes de Vue.js así que aquí serían los componentes aquí serían lo que son las Vue.js en Vue.js sería en este caso páginas y sería exactamente igual componentes y páginas bien aquí definen los layouts que tú necesites el CSS lo que tú necesites exactamente los assets que quieras cargar aquí tendríamos archivos estáticos como son los iconos etcétera de nuestra aplicación y la template index.html que como ya podemos ver aquí no hay que tocar nada y esto se va a encargar de ejecutarse automáticamente por Quasar Framework una parte importante que nos queda sería la sección de boot que ya dijimos que aquí ejecutamos los archivos boteables mejor dicho metemos los archivos boteables que nosotros vayamos a necesitar aparte de todo esto podríamos tener una store podríamos tener traducciones con i18n y podríamos tener muchas cosas más pero para enseñarte un poquito más y cerrar este primer vídeo sobre Quasar Framework y darte una introducción completa que no tengas ninguna duda tenemos un comando también que se llama Quasar New el comando Quasar New nos permite crear páginas layouts componentes archivos de boot y también almacenes para views así que podemos ejecutarlo de la forma en la que queramos podemos coger el atajo o poner el nombre completo Quasar New P y el nombre de la página Quasar New L el nombre de layout Quasar New C el nombre del archivo componente Quasar New B un archivo boteable Quasar New S un módulo para views bien te generaría un módulo completo donde podríamos definir mutaciones getters acciones el estado y decir si va a ser un módulo utilizando namespace que por defecto es que si todo eso se adaptaría en archivos separados y después simplemente tendríamos que pasarlos al almacén global donde se crea la instancia de views y tendríamos todo funcionando por lo tanto ya creo que tienes una introducción más que completa con esto lo vamos a dejar espero que te haya gustado esta introducción que hayas aprendido un montón y que sobre todo no te haya quedado ninguna duda recuerda que en curso desarrollo web tenemos tres cursos súper completos tocando los distintos tipos de aplicaciones con los que yo trabajo normalmente aplicaciones móviles aplicaciones server-side rendering con Node.js y aplicaciones también PVA donde vemos todo desde construcción de aplicación hasta hacer el build hasta generar archivos APK para las tiendas etc no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía y cualquier duda que puedas tener estaré encantado de poder hablarla y te espero en mi plataforma un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!